Oración al Señor de los Milagros para conseguir empleo. Querido Señor Milagroso, vengo a Ti como mi primera y última opción para buscar ayuda. Sabes que necesito un trabajo, tanto que mi vida está estancada sin ingresos. Por favor, concédeme un trabajo permanente que me ayude a cuidar de mí mismo, mi familia, mis necesidades y cubrir mis deudas. Ayuda a tu hijo que necesita un trabajo permanente y buenas finanzas. Te pido todo lo anterior en el poderoso nombre del Señor Milagroso. Amén.